Ser templo, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración, Juan Pablo II. Hola queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes saben, Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis. Hola Iván, hola queridos amigos, hola señora Zayda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Este, ¿cómo están nuestros queridos oyentes de Radio Natividad? Que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, pues, esté con todos ustedes y esté con nosotros, con nuestras familias, esté con la humanidad entera, con nuestra patria, bueno, con todos, ¿verdad que sí? Sí, pero sobre todo esté en lo profundo de nuestros corazones porque allí es donde comienza la paz. La paz comienza realmente en tener a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de, sí, de nosotros, ¿verdad que sí? Porque si no tenemos a Cristo en el corazón, pues, no habrá paz ni en la casa, ni en el trabajo y mucho menos en la sociedad. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios por este día, por esta oportunidad que nos da de poder estar con ustedes nuevamente, de poder llevarles este nuevo programa, un programa que es importante que estemos atentos porque se trata de alabar al Señor, ¿verdad? De la alabanza, de que hay poder en la alabanza. Entonces, bueno, le pedimos al Espíritu Santo que sea el que venga, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dirija, que dirija nuestros pensamientos, que guíe nuestras palabras, nuestras obras y que el Espíritu Santo, pues, viva y more en nuestros corazones y viva y more en nuestros hogares, Iván. Sí, así es, de verdad que tenemos que pedirle mucho al Señor hoy, ayer, el miércoles comenzamos este camino, este camino fuerte, ¿no? Como lo llama la iglesia, el camino de cuaresma, el cual, pues, nos invita, nos invita a la iglesia, nos invita al Señor a través de este tiempo fuerte, este tiempo de conversión que nos invita precisamente para, para podernos preparar, podernos preparar para esa venida o esa pascua, ¿no? La venida del Señor o la pasión del Señor, ese tríodo pascual que es pasión, muerte y resurrección del Señor. Así que, desde ya estamos en esto y queremos invitarlo. Hoy, en muchas parroquias, en muchas comunidades especiales de base, se empiezan a hacer los viacrucis, al cual, pues, queremos invitarlos para que se acerquen a su comunidad especial de base y pueda vivir desde ya, ¿no, Eglis? Poder preparar nuestros corazones, nuestras vidas, para poder vivir estos días que nos lleva precisamente a esa Semana Mayor. Así que, les invitamos. Y nosotros hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, porque es la alabanza del Señor, es una manera de alabar y bendecir al Señor. Normalmente, cuando nos encontramos frente al Señor, lo primero que hacemos es pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Y pedir, y pedir. Y pedir un poquito más. Y, bueno, eso lo hacemos humanamente, porque, indudablemente, todos estamos necesitados, por supuesto, del amor de Dios. Nosotros, indudablemente, en las circunstancias, problemas económicos, problemas en el hogar, en la familia, todo eso nos lleva a estar frente al Señor pidiendo y pidiendo. Pero también tenemos que alabar, agradecer, indudablemente, pero también alabar y bendecir al Señor. Por eso hoy queremos que, y queremos invitarlos para que estén atentos a través de este programa, a través de los que hoy hemos preparado con mucho agrado, con mucho entusiasmo, porque los primeros que salimos y evangelizamos somos nosotros. Por lo tanto, les pido que, por favor, tomen su lápiz, su palabra de Dios, su cuaderno. Y, por supuesto, si quieren compartir con nosotros, les invitamos para que nos escriban a través del 0424-704-1430. Repito, 0424-704-1430. Y con gusto vamos a leer y compartir sus mensajes. De qué manera, de qué manera podemos nosotros acercarnos al Señor, acercarnos al Señor. Y, por supuesto, poder vivir esta hermosa experiencia en esta oración de alabanza. Vamos a escuchar un tema musical mientras nos preparamos para el próximo segmento poder empezar ya de lleno este hermoso tema que hemos preparado. Repito, 0424-704-1430 es nuestro número que nos pueden escribir a través de WhatsApp de Radio Natividad. Escuchemos música y al regreso con más de Casa de Oración. Familia que reza unida, permanece unida. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, Proclamando la Buena Nueva al Mundo con las unas 5 y 12 minutos de la tarde de hoy viernes, hoy primer viernes de cuaresma, ¿no? El primer viernes de cuaresma, después de haber celebrado el miércoles de ceniza. Y, bueno, como les decía en el segmento anterior, bueno, ya estamos en este tiempo de la iglesia, este tiempo fuerte, el cual nos invita a podernos preparar. Podemos preparar para esa gran, poder vivir esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese estribuo pascual, con mucha fe y con mucha devoción. Eglis. Sí, vamos entonces entrando con el tema, nuestros queridos hermanos, de hablar sobre el poder que hay en la alabanza, ¿verdad? Y en el segmento anterior, Iván decía que muchas veces lo que hacemos es pedir, 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 pero poco agradecer y menos de repente adorar, menos alabar al Señor, menos darle gracias. Entonces, me acordaba de una anécdota de alguien que cuando llegó al cielo, lo pasaron por las diferentes oficinas que había en el cielo. Y en todas las oficinas, pues, estaban casi vacías, prácticamente vacías, pero llegó a una que estaba repleta, ¿no? Estaba llena, se desbordaban los sobres en esa oficina. Y entonces él pregunta que esa oficina, ¿qué era? Y esa, le dijeron que esa era la oficina donde se recibían las peticiones. Y las otras, pues, era la de acción de gracias, la otra era la de adoración, la otra era, así es, ¿verdad? Era la de alabanza, esas estaban vacías. Pero la oficina administrativa del cielo donde recibían las peticiones, pues, esa sí estaba, este, desbordada de tantas peticiones que tenía. Y, bueno, y no es que sea malo porque al Señor le agrada realmente que nosotros le pidamos que nosotros como hijos tengamos esa, esa fe y tengamos esa confianza en pedirle a Él que es nuestro Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Pero también le agrada que nosotros le alabemos, que nosotros le adoremos, que nosotros le bendigamos. Entonces, precisamente, fíjate que una de, una de las cosas que nuestra iglesia en esta época de cuaresma nos manda intensificar es la oración. Y nos dice en Mateo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, reza a tu Padre que está presente en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, ahí es cuando nos dice también que no hagamos como los fariseos hipócritas que se paran en las plazas. Para que los vean. Para que los vean. Bueno, el Señor quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él, que podamos tener ese encuentro de corazón a corazón, ¿verdad? Desde nuestro corazón hasta a lo profundo del corazón del Padre, a través del corazón de Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Entonces, el solo hecho de que nosotros alabemos a Dios y no al destino, ¿verdad? No al universo, que quiero hablar algo de eso, significa que aceptamos el hecho de que Dios es el responsable o es el que permite lo que nos sucede. Los responsables, por supuesto, somos nosotros, porque muchas veces el Señor nos quiere evitar las cosas y nosotros las buscamos. Nosotros las buscamos, pues Él tiene que permitir. Insistimos, insistimos en algo que. Insistimos en algo que Él por todos los medios como Padre nos dice, no, por aquí no te vayas, por aquí no lo hagas, pero yo insisto por allí, insisto. Exacto. Y yo digo, pero ¿por qué no me escucha el Señor? Bueno, ¿será que si no tiene otras cosas mejor para nosotros? Claro, y fíjate, cuando yo decía, por ejemplo, esto de que nosotros como católicos, ojalá, bueno, yo creo que somos los que más caemos en esto de dar gracias, no a Dios, sino al universo. Ahora está eso de moda, que el universo se confabuló para que todo nos salga bien, o que el universo se confabuló para que nos salga mal. O sea, ahora las cosas, o ahora está de moda es hablar del universo. O sea, muchas tendencias de otras pseudo-religiones están bombardeándonos y nosotros como católicos somos los que somos presas fáciles de esas pseudo-religiones que nos llevan a qué? A ver qué es el universo. El universo es el que me va a buscar, me va a ayudar para que me salga un buen trabajo, o me va a guiar en lo que yo le estoy pidiendo. Es el universo. Y resulta que no es el universo, es el dueño, es el creador del universo. Entonces, porque nosotros los católicos no somos ateos, yo pienso que creer que el universo es el responsable de lo que pueda pasarme en mi vida, o a quien yo le voy a pedir, a quien yo voy a dirigir mi oración, es algo que es ateo, porque a quien yo debo dirigir la oración es a Dios. A Dios, el Dios todopoderoso, el onisciente, el onipotente. Unipresente. El noipresente. Y precisamente, Egris, lo que tú dices es muy cierto. A ver, todo esto que está sucediendo incluso, ¿no? Hoy en día estamos usando más la tecnología, el celular, tantas cosas que aparecen allí, unas buenas, otras muy buenas, pero muchas que lo que lo hacen, nos hacen indudablemente es pensar de otra manera, creer en otras cosas que no son de Dios. Y el enemigo es muy astuto, él sabe por dónde meternos o meterse, y nosotros, pues, si no estamos, a ver, firmes en la fe, en nuestra fe católica, en lo que nos enseña el Señor a través de su palabra, pues indudablemente que vamos a caer, vamos a ser muy presa fácil a esas, a esas, ¿cómo se dice? pseudo-religiones. pseudo-religiones. Exacto. Entonces, fíjate, algo ahorita, sí, algo que quería comentarte, precisamente, ¿por qué me acordaba de esto? Porque en estos días, escuchaba a una persona hablar en un grupo de WhatsApp, y entonces decía, con una dificultad que tuvo, y decía, en el momento que tengo, me pongo a rezar el rosario. y yo, ay, qué bien, escuchando, entonces decía, y le doy gracias a Dios, a la Virgen, y al universo. Y ya decía. Bueno, pero son cosas que, pues, lo que les estoy diciendo, estamos ahorita, en este momento, vi en una situación, en que usamos malas redes sociales, y resulta que hay muchas cosas que no nos convienen, como católicos, como cristianos. Vamos a escuchar música, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Sigan en sintonía de Casa de Oración, por Radio Natividad. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración, por Radio Natividad, 101.7 FM, y 95.7 FM, que nos escuchan en la zona norte. Dime, ¿qué tenés allí? Sí, tú tienes ahí un texto bíblico, Romanos 8.26, que nos dice. Sí, Romanos, la palabra de Dios, a través del apóstol San Pablo, nos habla en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En otras traducciones, creo que habla de gemidos inenarrables, inenarrables, ¿verdad que sí? Porque muchas veces nosotros escuchamos que la gente nos dice, va para la iglesia, sí, ore por mí, o, bueno, ore por mí, esa es lo que uno escucha y realmente a quien tenemos que decirle que ore por nosotros es al Espíritu Santo, que venga, que nos tome, que nos ayude, porque muchas veces, porque muchas veces pues estamos tristes o estamos desesperanzados, estamos angustiados con toda esta situación, por ejemplo, que hemos estado viviendo, yo creo que todos hemos pasado por altibajos, no ha habido alguna persona que esté así como muy fuerte, sino que todos quizás hemos tenido, y no solamente ahorita, sino a lo largo de nuestras vidas, hemos tenido situaciones que nos pueden haber hecho y llegar a un momento de tristeza, de desolación, de, bueno, de tantas cosas que puede vivir el ser humano, pero es allí cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que brote de nosotros esa oración de alabanza, mire, la oración de alabanza nace de la fe profunda que hay en esa confianza que tenemos en la providencia de Dios y que está en todos los acontecimientos, tanto en los buenos como en los malos, porque Dios no envía el mal para sus hijos, Dios no quiere el mal para sus hijos, porque acuérdate que Dios vino a traernos vida y vida en abundancia y es el enemigo, el maligno, el que vino a destruir, a robar y a matar, pero el que nos viene a traer vida y vida en abundancia es nuestro Padre Dios, pero Dios permite que ciertos males se acerquen a nosotros porque tiene un plan de amor para nosotros, sus hijos, creer en eso y cuando estamos pasando esas situaciones no es fácil, se necesita que tengamos un crecimiento espiritual y necesitamos ese Espíritu Santo del que nos habla Romanos 8.26 para que Él venga en nuestro auxilio, porque Él es el que sabe y el que nos va a ayudar a pedir lo que nosotros tenemos que pedir. Hay también un salmo, el salmo 51, versículo 15 que dice, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. que bonito, qué bonito, qué lindo que es decirle al mismo Señor que venga en nuestro auxilio y más a ese Dios Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio para nosotros poder proclamarles alabanzas al Señor, alabanzas que sean gratas, porque podemos a lo mejor decir una alabanza, pero una alabanza que solamente salga de nuestra boca para afuera, pero no sale de lo profundo de nuestro corazón y es el Espíritu Santo el que viene de verdad pues, fíjate, ¿de dónde sale un gemido? Cuando una persona geme, esos gemidos de nada, de lo más profundo, porque un gemido quizás no sale de afuera, los gemidos o eso de lo que nos habla Romano, San Pablo en la Carta a los Romanos, viene de adentro, de lo profundo y eso solamente lo hace que el Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo lo tenemos como apagado, apocado, anonadado ahí, guardado en el cuartico, en el cuarto oscuro, en el cuarto de los cachivaches y no le dejamos a él que él salga para que sea él el que se manifieste en nosotros y fíjate algo tan hermoso solo y lo hemos dicho muchas veces, solo el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia, es el único que puede venir a transformar nuestras vidas de tristes en alegres, una vida de no sé, si en esa alegría es el Espíritu Santo, el que a pesar de la situación que podamos estar viviendo, podamos estar pasando, nos puede llenar de luz, de paz, de paz, porque yo creo que en este momento al hombre, al ser humano le hace mucha falta paz. Sí, claro, imagínate cuánto es necesario, pero tenemos que decir algo muy importante, el Espíritu Santo está en nosotros, la Trinidad está en nosotros, hemos recibido, si somos bautizados, hemos recibido allí, cuando fuimos bautizados, cuando nos llevaron allí, nos presentaron a la iglesia y de ahí en adelante formamos parte en este camino, este camino espiritual que nuestra iglesia con los sacramentos nos invita a permanecer allí, para permanecer, pero cuando estamos lejos, cuando nos alejamos, indudablemente, es lo que tú dices, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nos adormecemos, y eso pues no es bueno para nuestra vida espiritual, por eso tenemos que despertarlo, ¿verdad? Decirle e invocarle, por supuesto que está dentro de nosotros para que de nosotros fluya esa alabanza, fluya esa oración de alabanza al Dios Todopoderoso, por eso tenemos que indudablemente, a ver, yo escucho a veces a alguien que dice que, que en la vida, pues cuando, por supuesto tenemos, no es bueno ir solo, ¿no? Siempre necesitamos de otro, de esa otra persona que nos anime también, que nos ayude, para poder juntos, poder, porque el Señor dice, donde dos o más se unen en mi nombre, yo estaré allí presente, pero donde hay dos, que se juntan, ¿verdad? que se acercan, que se unen para orar, para alabar y para merecer al Señor, el Señor va a ser maravilloso. Vamos a escuchar un tema musical, y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración, y hoy estamos hablando sobre la alabanza, la oración de alabanza, que cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta, pero, pero bueno, ya hemos escuchado en los eventos anteriores, que debemos pedirle al Espíritu Santo, para que nos ayude, que está quizás adormecido, ¿verdad? dentro de nosotros el Espíritu Santo. Mira, amigos, en nuestra parroquia Santa Teresa, tenemos, y estamos, llevando a cabo, todos los lunes, a las siete de la noche, después de la Eucaristía, la Escuela de Oración. Realmente ha sido de gran bendición, tanto para los que van allí, y se hacen presentes, pero también a los que estamos al lado de poder llevar esta escuela, porque ha sido de gran bendición, porque hemos aprendido mucho, Eglis, hemos aprendido, que primeramente, para podernos entrar en un momento de oración, teníamos que apagar todo, o sea, tener ese momento de recogimiento, y poder adentrarnos realmente en la oración, o en lo que vamos a hacer en ese momento, que es tener una relación, una práctica, una relación de amistad con el mismo Dios. Queremos alabar y bendecir al Señor, pero estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, y no, es que yo lo alabo, y sí, que yo lo bendigo, pero estamos ocupados en mil cosas, y eso no es realmente lo que se desea, y lo que se quiere para poder encontrar ese momento de intimidad con el Señor. Por lo tanto, dice que la oración de alabanza lleva a la persona a olvidarse de sí misma, claro, porque estamos centrados precisamente en ese amor, en ese amado, ¿verdad? A olvidarnos de sí misma, de sus intereses personales, cuántas veces no nos queremos orar, pero entonces se resulta que se nos viene en la mente, ojo, para poder acallar la mente está muy difícil, es muy difícil, pero en la práctica lo vamos a lograr poco a poco, y cuántas veces se nos vienen a la mente tantos pensamientos, ¿verdad? Tanto de nuestros como, hay de otras cosas que me quedó algo en la cocina, que no sé qué, que todo eso. Para centrar su atención en Dios mismo, para alabarlo con todo el corazón, para manifestarle su agradecimiento, su admiración por su bondad y su misericordia. Yo, yo no, yo, yo a veces me, cuando me, me coloco en mi oración personal, son muchas las cosas que se me vienen a la mente, pero ¿sabe qué es lo que yo hago? Yo empiezo por ahí, bueno, es recordar lo bueno, las cosas buenas, las cosas bonitas que el Señor me ha dado, es la manera de yo poderme centrar, ¿sí? en esa imagen de Dios, que está dentro de mí, ¿verdad? porque lo recibí a través del bautismo, y poderme internamente, poderme encontrar con Él. Entonces, yo pienso en eso, y entonces, como dice aquí, su admiración, o manifestar su agradecimiento, su admiración por su bondad, y por su misericordia, y yo te invito, y te digo a ti, este momento que estás escuchando, mira un momento, mira hacia atrás, ¿no ha sido más la bondad y la misericordia de Dios en tu vida? ¿O son más los problemas, las dificultades que tiene? A ver, vamos a ser sinceros, ¿tú qué piensas ahí? Claro, por supuesto que, el hecho de estar vivos, es, solo el hecho, exactamente, levantado esta mañana, abrir nuestros ojos, ya es un momento, claro, y sí, por supuesto, si pudiéramos ver, lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues por supuesto que son más, los momentos hermosos, que el Señor ha permitido en nuestras vidas, que aquellos momentos difíciles, aquí dice algo, no le digas a Dios, cuán grande es tu problema, dile a tu problema, cuán grande es Dios, claro que sí, cuán grande es mi Dios, así hay una canción, sí, de John Carlos, creo que es de John Carlos, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, claro, en medio de su problema, porque creo que la escribe cuando su hijo tiene un accidente, y entonces, este, es eso, cuán grande es mi Dios, eso es lo que nosotros tenemos que, realmente repetirnos, cuán grande es mi Dios, pero para ello es, es olvidarnos de nosotros mismos, como la Santísima Virgen María, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, eso es una oración de alabanza, y es sulta, exactamente, hermosa, y de dónde sale esa alabanza, nada menos, esa es magnífica, que es una oración poderosísima, es una oración tremenda, la oración del magnífica, porque, exulta a la Virgen de sus labios, pero, pero de todo su ser, por eso es que ella dice, proclama todo mi ser, impresionante, o sea, es todo su ser el que proclama, ¿qué? La grandeza del Señor, la grandeza, entonces, ella no se queda en ella, no, porque, porque yo, porque yo fui la mejor, porque él escogió a la mejor de todas, y porque la más bonita soy yo, y porque, bueno, no, él dice, ella, ella le da que la honra, la gloria, la alabanza, ¿a quién? A Dios, porque se fijó, se fijó, en la humildad de su sierva, o sea, o en, o en la humillación de su esclava, en otras traducciones, entonces, este, eso es, pero, a ella, lo que la llena, de alegría, es salir de sí misma, e ir, bueno, primeramente, fíjate, al encuentro de su prima, al encuentro de una persona, que la estaba necesitando, que estaba necesitando de ella, cuando ella se entera, que su prima, que ya estaba en edad avanzada, ya tenía seis meses de embarazo, ella se olvida de sí misma, y va, ¿qué? En ayuda, pero, ¿a quién le lleva? al rey de reyes, y al señor de señores, entonces, es eso, es pedirle al señor, señor, ayúdame, a poderte alabar, a poder, o sea, cuando nosotros, fíjate, cuando nosotros estamos constantemente alabando al señor, así estemos ocupados, Iván, así estemos ocupados, pero, cuando nos acordemos inmediatamente, elevar nuestro pensamiento a Dios, y darle un piropo, eso, nos cristifica, nos va llevando poco a poco, claro, a hacer otros cristos en la tierra, ¿verdad que sí? Sí, y es muy hermoso poderlo hacer, ¿por qué? Porque mientras más lo hagamos, indudablemente, no es que se nos vayan a desaparecer los problemas, las dificultades, no, para nada, pero cuando, el señor que habita en nosotros, y por medio de una alabanza, por medio de una oración, podemos entrarnos en su presencia, y entregarle esa dificultad, ese problema, indudablemente, que la situación va, va a ser diferente, va, incluso, si es la voluntad de Dios, nos va a dar la gracia de su bendición, vamos a escuchar un tema musical, y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídate. Bien, continuamos, continuamos ya con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy, eso es lo que nos acaban de decir, y tenemos que ser obedientes, porque el que obedece no se equivoca. Bien, este, y estamos hablando de esa alabanza. Claro, hay muchas cosas que podemos decir en ese tipo de oración, ¿verdad? Y en la oración como tal, pero estamos tratando de enfocarnos en este precisamente, ¿no? Y en la Biblia hay un texto. Sí, hay un texto. Hay muchos, indudablemente. Claro, pero fíjate, este, porque siempre se ha caracterizado nuestro programa por tener una frase que está dentro de este texto bíblico, de Hechos 16, ¿verdad que sí? Que para recordar, para no leerlo completo, porque pues es un poco extenso, es cuando Pablo y Silas están presos, ¿verdad? Que los colocan sus grilletes, sus cadenas, Sí. en una mazmorra que, pues no, me imagino yo que estaría llena de, ¿qué? Aquí se lo metieron en lo más profundo de la cárcel. Imagínate, en lo más profundo. O sea, ¿dónde? En la parte oscura. Allá no había luz eléctrica en ese, en ese momento, ni pasaban, este, ni había piso de cerámica. No, 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 nada de eso. Y todo lo demás, ¿no? Sino ratas, este, toda clase de alimañas, y allá estaban Pablo y Silas. ¿Y cómo le podríamos llamar a eso? Las dificultades. Claro que sí. Y fíjate, ellos no, ellos no, no dirían, claro, no diría Pablo, ay, señor, yo que he sido apaleado por ti, que he naufragado, que me han, bueno, todo lo que he pasado por ti, he estado preso, bueno, y entonces vuelve y me trae aquí, mira, señora, aquí a la cárcel. No, él no estaba quejándose, sino que comenzaron a cantar himnos de alabanza, y enseguida dice la palabra que tembló, que se le soltaron los grilletes, y que ellos, este, todos los presos, todos los presos, exactamente, pero bueno, o sea, se fueron libres en ese momento, ¿verdad que sí? Porque se soltaron las cadenas, las amarras que tenían. Y entonces el carcelero, pues intentó quitarse la vida, y es cuando Pablo le dice, no, no lo hagas, detente, porque, pues ese no era el plan de Dios, por supuesto, sino que a través del alabanza, de Pablo, ¿qué vino? Vino precisamente, que ese carcelero, junto con su familia, recibieran al Señor. Sí. Y por eso es que el carcelero le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le contesta, ¿creen en el Señor Jesús? A ver, dilo tú y va. Creen en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Exacto, y si serás salvo, tú y tu familia, tú y tu casa. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos de verdad tantas situaciones de preocupación también por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por nuestros padres, por tantas cosas, y es pedirle al Señor, Señor, ayúdame, de verdad, en esa alabanza, ¿verdad? En esa alabanza, recordar siempre este, ¿por qué lo traemos? ¿Por qué escogíamos este texto de Pablo? Porque es significativo, porque la salvación por una sola persona que crea viene para el hogar completo. Si sigues tú agarrado del Señor, si sigues tú de la mano del Señor, si sigues alabando al Señor, si todos los días le dedicas un momento a alabar al Señor, a rezar el rosario, de invitar a tu familia, muchas veces no quieren, generalmente no quieren, pero tenemos que seguirlo haciendo, y poco a poco, pues ellos se irán acercando, o sea, en el momento, el momento del Señor llega, el momento de Dios, como mucha gente dice, el tiempo de Dios es perfecto, entonces es decirle, bueno, Señor, este, quiero, te alabo y te bendigo, y te doy gracias por la familia que me has dado, ayúdame a hacer testimonio, en medio de mi familia, ayúdame Señor, que yo pueda siempre alabarte, y bendecirte, aún en medio de la dificultad, pero también en la alegría, porque es que el Señor también quiere que seamos alegres, que estemos alegres, eso es lo que quiere el Señor, dice aquí, unos versículos más abajo, y dice que el carcelero lo llevó a su casa, les dio de comer, y él, o sea, el carcelero, y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios, exactamente, entonces, esa alegría que es el poder recibir del Señor, es esa alegría que el Señor nos da a través de una alabanza, que a pesar de la dificultad, así como en esta imagen de Pablo y Silas, con cualquier, estaban en una cárcel, en un profundo de una cárcel, con grilletes amarrados, qué sé yo, esos son los problemas que nosotros podemos tener en nuestra vida, que nos sentimos encadenados, nos sentimos pesados, producto del pecado, pues bien, mi querido amigo, mi querida amiga, pues es momento de poder lavar, bendecir al Señor en el problema de dificultad, para que como Pablo y Silas, el Señor derrame sobre ustedes la gracia, y poder ser liberado de todo aquello, que hoy les puede estar afectando en su hogar, en su familia, o en su vida personal, así que, les invitamos a eso. Y acuérdate que no puede estar triste un corazón, que alaba a Cristo. Por supuesto que no. Entonces, este, eso es lo que tenemos que pedirle, y la alegría es uno de los frutos también del Espíritu Santo, es decirle al Señor, Señor, alegra mi corazón, te lo entrego, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y definitivamente, pues el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda, para podernos llenar de su paz, y arrancarnos esa alabanza que necesitamos, pero también como dice nuestro programa, la oración hecha con esfuerzo y ternura, como lo decía nuestro papá, San Juan Pablo II, ¿verdad? Que no es algo fácil, la oración requiere de esfuerzo, pero también de ternura, para que toda la vida se haga una oración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que toda nuestra vida sea una constante alabanza a Dios. Así es, así es, bien, estamos llegando ya por el día de hoy en nuestro programa, al final de nuestro programa Casa de Oración, de verdad, agradecidos con todos ustedes por su sintonía, y de verdad que esto que hemos compartido hoy, pues sea para todos nosotros, para bien, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de oración. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora de la señora Zayda, muchas gracias señora Zayda, frente a los micrófonos a mi esposa Egli, quienes salvan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares, pongamos en práctica lo aprendido, y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.